En cabina, DJ Calambre. Y de esta manera damos la más cordial de las bienvenidas a la programación especial con DJ Calambre, el volumen número 3 de los hits del verano 2022. Bienvenidos, bienvenidas. Pero no hay boda, Titi. Me pregunto si tengo muchas novia, muchas novia. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonrían las que ya les metían. Un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonrían las que ya se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia. Con Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kindle María. Y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días. Y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía. Y las de PR que toita son mías. Una dominicana que juega bombón. Juga, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión. Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas pa' una mansión. El día que me casé te envío la invitación. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey, pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, ey. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey, ey. 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 Esto es música de la que suena de esquina a esquina, de la que se vive los que están en la cocina. Si no sabes pisar, te cuidas donde caminas. Hay muchos tiguerajes de los minas, Carolina Barrio Obrero, la casa donde sale la grasa. Si te la buscas, lo que te dan es melaza. Se mezcla la sata con los perros de raza. 100x35 aquí todo el mundo se pasa en el bloque. Bloque, bloque, bloque. Bloque, bloque, bloque. Bloque, bloque, bloque. Pa' los que suben y bajan los bloques. Bloque, bloque, bloque. Bloque, bloque. Bloque, bloque, bloque. Boy, no estamos fáciles, mano vaciles. Yo sé que tú eres picante y que eres más chile. Estoy trayendo los 90 pa' los 2000. Reggaeton pa' que se suelte la bellaquile. Dímelo, pártelo. Tú eres un escándalo, síguelo. Lo que empezó sin censura, termina sin censura. Sube la temperatura, estas alturas siguen siendo las más duras del bloque. Bloque, bloque, bloque. Bloque, bloque, bloque. Bloque, bloque, bloque. Pa' to' las baby que corren el bloque. Bloque, 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 bloque. Bloque, bloque, bloque. Bloque, bloque, bloque. Ah, oye. Le gusta perrear, no le gusta el drill. La tengo sudando como pollo al grill. No queremos a los chicos en este carril. Aquí sacamos los chavos desde el barril. Porque no comemos mierda, se ejecuta Trae otra amiga pa' ver si se recluta Ese es el flow, estamos en la misma ruta Terminal tú con una nota y je-pum Abusadora, es lo que eres Tú tienes loco a todos los hombres y las mujeres Llevo la hora, nadie se cree Porque tú sí se es viral por todas las redes Y es miedo que le tienen a la greña Va a doblar, va a doblar En cabina, Jey Va a doblar, va a doblar Dime, te me va a doblar Oye, que sí se dobló desde que no le dieron nada Hablé de par de tigris, lo empezan a mencionar Me duele sabiendo que ustedes están confiando Y no me la quieren dar No me la den, que como quiera se la hago a quitar A mi niña canta, porque el demn alle montorgar El flow de Fitti con la gracia es Monkey Black Esto es gol contra Claren, no te puede comparar. Tengo las LP's y se te puede disparar. Tú eres la para, yo no sé por qué yo sin parar, papa. Tu chary acaba de chupar. Si la ves preocupada, que te diga que ahora fue. Si no fue de madruga que yo. ¡Di-di-di-di-di-di-di-di! ¡Di-di-di-di-di-di! ¡Di-di-di-di-di-di-di-di! ¡Di-di-di-di-di-di-di-di! ¡Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di! Y es miedo que le tienen a la greña. ¡Tienen a la greña! Va a doblar, va a doblar Te tiro el coba, dañan el party Vamos pa' mi blog en el Batilla y Mari Te tiro el coba, dañan el party Vamos pa' mi blog en el Batilla y Mari Batilla, Batilla, 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 Batilla y Mari Batilla y Mari Con los ojos chinos En circuito nos vestimos de villado hasta los pinos Me quedan todos los flow Ya ni siquiera lo combino Le frenamos a los general Que este nivel ya no adivino Soy una pared Como un tigre maquino Diez minutos de pasar la vuelta Yo sé de dónde vino Yo tengo un bloque Que no asaran los vecinos Trae la mole y Coca-Cola Y pa' la alta prende un fino Se tiró el coba Dañan el party Los negros vienen a pie Entrando por los matorrales Averigua con los chukis Espería que hay quien regale Que yo tengo una alta Que no quiero que se me baje Se tiró el coba Dañan el party Vamos pa' mi bloque Que hay patilla y mari Se tiró el coba Dañan el party Vamos pa' mi bloque No hay patilla y mari Patilla, patilla, 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 patilla y mari Patilla y mari Pide lo que tú quieras La zeta de Haydo Pen En la mariconera La cara tapa La prende en la nueva era Matándola de mi país También la de allá afuera Voy a despejar mi mente Con la batida caliente No le paro nada Espería que el gato No le doy mente Ellos me tienen pendiente Si no asaron con gente Ellos quieren que cambie Pero me gusta el ambiente Yo por no fracasar Pero hay que ser de todo La mujer, el trucheo, el pollo El pedazo de bloc Yo no me estia aspecto Ya me metí una mitad Yo mismo me tengo parabola Y me desacate Y andé loquera, tienes tu cartera llena. Lo de Fájate al Pobrecito, que tipo, suena así... Man Maria. Y andé loquera, tienes tu cartera llena. Lo de Fájate al Pobrecito, que tipo, suena Prose a todo... Shake 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 ShakeShakeRdaAss. Shake, 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 got a ass on you, bitch. Shake, 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 got a ass on you, bitch. Pull up with a stick, and I let her rip. Y'all me down my neck, y'all me down my wrist. I don't wanna fuck, made her lick the dick. Chesky, whoa, whoa. Woke up in the morning, thought it would be Gettys. Call up a Leontay, tell him that I'm ready. Firmers on my pillow, and my blanks Fendi. Pull up, pull up, pull up, pull up. Me gustan las chori, dominicanas y mori. No me importa si huele, yo le campeo el coperi. Mi papá llegó cortao' que se había plantao' con Gettys. Yo era un niño y llego con pila' de sangre en los hoteles. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, Los Illuminati. La calle de nosotros, la calle de nosotros. Los Illuminati, Los Illuminati. Illuminati, 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 Illuminati. Brr, brr. Illuminati, 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 Illuminati. Los Illuminati. La calle de nosotros, si me falta te exploto. En RD como en PR también te borran el roto. Aquí tenemos feeling, también tenemos chocos. De boca cualquiera te brega, pero no sos loco. La calle de nosotros, Los Illuminati. Los cueros dao' al diablo que nos entregan hasta gratis. Los ojos endemoniados por la hierba y por la patria. Mis amigos son familia, yo corro a los John Gotti. Me gustan las Johnny, Dominicano y Boris. No importa si huele, yo le campeo el coperi. Mi papá llegó cortao' que se había plantao' con Gary. Yo era un niño y él llegó con pila de sangre en los dos tenis. Yo no paso de Jordan, el New Era pa' los party. La correa de Louis Vuitton que la mandé a cambiar con Gary. Betty Manuel pa' el bloque que igual que un caserío. Yo rodeado de unas mananas que son todos los chukis míos. Y el miedo que le tienen a la greña, la han bebido. La calle de nosotros, la calle de nosotros, Los Illuminati, Los Illuminati. Taleteo, teteo, 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 teteo. Hoy si tu mujer se foca quiere que le de un pedazo, yo la voy a partir en cuatro pedazos. Barrio Puerto Rico, catanga los tres brazos, que estamos controlando los contamos, contamos. Al que fuma yo le tengo una once marihuana y si la quiere por pedido la busco en una patana en chuquiteo. En Molineo no hay gente sana, mareao por el bron, dando vueltas la manzana. En chuquiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, molineo, molineo. Teteo, 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 dale, 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 teteo DJ Calambre, sonando en vivo. Tirándolo pa' arriba pa' que baile cogotán. Tirándolo pa' arriba pa' que baile cogotán. Tirándolo pa' arriba pa' que baile cogotán. Pa' mí no hay mujeres anchas, yo soy un charlatán. Todas las menores como Leo me lo dan. Me paré pa' la nevera y todas las ropas se quitan. Amanecimos rafando y guayando a fracatán. Las mujeres tan fit, me levantan el loco. Acaco, pelados, polvo de orinoco. Los tigres que andaban con ella no lo conozco. Les pedí 40 champaños y quedaron locos. Amanecieron todos en el apartamento mío. Les dimos pa' la playa, el teteo y pa' el bote mío. Un reguero de tigres atrevió. Y cuando se dan dos patrillas le quedó donde quiera hacerme un lío. Los cuartos que a mí me quedaban se catan. Tirándolo pa' arriba pa' que baile cogotán. 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 Baila, me, ay, 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 ay. Baila, me cogotán. Brinca como tal San. Me encaramos arriba de este tete como como un flan. La bola se me un flan. Claro que se me un flan. No te estás amateando como que son un pibuán. Tómalo donde van. Y no el de los palotes. Haciendo un cocote de jerafa donde ve el coste. De victoria, si crees. Son locos en la ley. Ella coge cachapé y pali dólares. Se busca locas en fior, también en Prada. Tiene un Richard Milib. Pa' que tú quieres mi contacto, PR. Tú eres Chotendere, eres Chivato, Chivato. Pa' que tú quieres mi contacto, PR. Tú eres Chotendere, eres Chivato, Chivato. Pa' que tú quieres mi contacto, PR. Tú eres Chotendere, eres Chivato, Chivato. Pa' que tú quieres mi contacto, PR. Tú eres Chotendere, eres Chivato, Chivato. Pa' que tú, pa' que tú, pa' que tú, pa' que tú, pa' que tú. Pa' que tú quieres mi contacto, Pa' que tú, pa' que tú, pa' que tú. Pa que tu eres todo, tu ser eres chivados Pa que 바�icheras mi contato ¡Somos rico! Tengo mi visa Tengo mi visa Tengo mi visa Money, 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 money Tengo mi visa Tengo que en mi cuarto, tengo que en mi cuarto Yo pido que en mi cuarto Cuarto, 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 cuarto Tengo que en mi cuarto Cuarto, 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 cuarto Hoy te toca, hoy te toca Hoy te toca, hoy te toca Hoy te toca, hoy te toca En cabina, DJ Galambre Hoy te toca, hoy te toca Me baño con aceite de los dioses Billboard, me llama pa' que pose Pose Un marido famoso que calza 12 Y tú con el tuyo que no conocen Dolce, Gabbana y Louis Vuitton De diamantes, to' mi bling bling Nunca te compare, T-Ling Fabulosa y perra, al fin Dolce, Gabbana y Louis Vuitton De diamantes, to' mi bling bling Nunca te compare, T-Ling Fabulosa y perra, al fin I trust, with my money, get drunk, with my money, get fucking for my money Tengo mi visa I trust, with my money, get drunk, with my money, get fucking for my money Tengo mi visa Money, 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 money I trust, with my money, get drunk, with my money, get fucking for my money, money, money Tengo mi visa En la mezcla En la mezcla DJ Calambre Ese culito me tiene empezando, estoy loco en meterle con to' To' el que te como, to' lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón, bombón Bombón, pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa Mueve lo que hace un pegota con la de la botella, la reina detectó la mamá Mazota, baila tu cuerpo, alegría, macarena Se me paró el tincapulo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena Debo a comer, de desayuno y de cena, bombón Pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa Pégalo del techo, rompe la casa, fibra con cirugía, sin grasa Ese culito me tiene pesando, estoy loco, me telecomtó No es que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo cortó Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas negras te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón DJ Calambre We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero, no, I'm about it We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero, no, I'm about it We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero, no, I'm about it We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero, no, I'm about it Dinero, dinero, no, I'm about it We're making it hot, we're making it hot That money, that money, that money, we get it And if it's about billions, you know that we with it And if it's that fire, you know that we did it. Yankee, P, we don't rap it, we live it. Siempre somos los dueños del juego. Billones, billones, empezamos de cero. Esto no para, esto sigue, sigue. Dale, Yankee, dile, dile. Dinero, dinero, ese ha sido el enfoque. Querido en el mundo y amado en los bloques. Yo creo en la higiene, los chavos pa'l pote. Lavando el dinero me hice un bichote. Puré pa' la calle, lo que tiro es puro. Toda la familia ya estamos seguros. Los tiempos duros, no duran para siempre. Lo que dura para siempre es solo duro. Los in the club, no the deal when we come around. Show us love, cause they know that we put it down. Estamos en alta, nunca le vamos a bajar. Ten cuidado con el fuego, te va a quemar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero, no vamos a parar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero, no vamos a parar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero, no vamos a parar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero, no vamos a parar. Los in the club, no the deal when we come around. They show us love, cause they know that we put it down. Estamos en alta, nunca le vamos a bajar. Ten cuidado con el fuego, te va a quemar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero, no vamos a parar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero, no vamos a parar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero, no vamos a parar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero, no vamos a parar. We're making it hot, we're making it hot. Dinero, dinero, no vamos a parar. Puedes mentir de nuevo Pero yo tengo claro lo que sientes Anoche se te escapó un te quiero Dicen que los borrachos no mienten Dicen que los borrachos no mienten En la mezcla DJ Calambre No fue culpa del alcohol, de la música tampoco No fue la hora ni el lugar, soy yo que te vuelvo loco Porque siempre que apagan la luz Sale la vanidad que te gusta, nos vemos en el mismo club Tú siempre me buscas caliente, borracho me besas entre la gente Nos escapamos, vamos donde siempre Y para mí lo nuestro muera el día siguiente Pero pa' ti no Puedes mentir de nuevo Pero yo tengo claro lo que sientes Anoche se te escapó un te quiero Y dicen que los borrachos no mienten Puedes mentir de nuevo Un chulo bendecido Un chulo bendecido Me dice mami tu eso es mio Lo despierto si esta dormio Tanto viaje me comodio Un chulo bendecido 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 Porque temen Y Un chulo bendecido Y Un chulo bendecido 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 Yo de veras Y ahora me dicen el sufrido Que será de mi amor ¿Dónde estará? Que ya no quiera estar Juntito a mí Seguramente que se olvidará Que sin mis besos no podrá vivir Aquí cantando yo La esperaré Porque yo sé muy bien Que ha de llegar Y ni siquiera me soledaré Aunque me venga a llorar La voy a castigar así Para que sepa que yo soy la ley Que conmigo no se puede jugar Porque yo soy su querer Si no lo quiere así Que se vaya de nuevo otra vez Y ella volverá donde vi Porque yo soy el que sé Entonces si es verdad Que le va a doler Porque me va a tener Que enamorar Y yo ni caso que Le voy a hacer Pa' que aprenda a respetar Si fracaso mamá Tú no tienes la culpa Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien Porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme Yo no quería enamorarme Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Si, ay caramba Que dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay nena Ay nena Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me fijé Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay qué grande es la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami yo no tengo culpa no Mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si, ay mamá Que grande es enamorarse así Si, ay caramba Sabiendo que Ella no me quiere a mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y yo no sé Y cómo fue Ay mamá Ay mamá Ay mamá ¿Qué hago yo En esta vida así? Si, ay mi amigo Dígame usted Ay qué será de mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Amigo Ya tú Me enamoré De otra vez Te voy a comenzar Y lo hacía tú Y lo hacía tú Esa negra mía suena lindo Esa negra mía suena lindo Pero dime mi nena por qué no me da tu amor Si yo te quiero tanto, a quien te quiere a ti Tú no le haces caso, tú eres mi fracaso No me abandones corazón, te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí, algún día tú serás para mí Si, ay mi madre, que grandeza enamorarse así Enamoré, enamoré y yo no sé ni cómo fue Enamoré, enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá, que hago yo en esta vida así Si, ay mi amigo, dígame usted, ay quién será de mí Enamoré, enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, cómo fue En cabina, DJ Calambre